Hola felinos y felinas. Hoy me he colado en el canal de Illich para presentarme ante vosotros. Soy Elena y os traigo una causa muy muy especial. ¿Recordáis el vídeo de Illich de la semana pasada? El que hablaba de Living Neverland. Sí, ese deshonroso documental que hablaba sobre Michael Jackson y sus supuestos abusos. Bueno, es por ello por lo que me presento ante vosotros. Pero antes de continuar y explicaros el motivo de todo esto quisiera daros mi pequeña opinión respecto a todo lo que está ocurriendo. No más que una extensión de lo que ya Illich dijo y no sólo Illich, sino un montón de gente, de maravillosas personas que han trabajado muchísimo acerca del tema de una manera objetiva. Todo esto me entristece muchísimo y no solamente por ser fan de Michael Jackson desde que tengo uso de razón, sino también porque siento que estamos siendo engañados. Siento que estamos siendo manipulados. Lo veo alrededor, lo siento así. Siento muchísima pena y me siento muy afligida de ver como una vez más estamos siendo manipulados por el poder mediático, como somos engañados y se ríen de nuestra inteligencia. Porque no solamente con Michael Jackson, es con todo, con todo, absolutamente todo. ¿Cómo es posible que existan pruebas tangibles, pruebas palpables, pruebas a las que todos podemos acceder y que están demostradas que son realidad y sin embargo nos dejamos llevar por la opinión pública, por una opinión pública que no tiene más que otro interés que el dinero, el sucio dinero? Me entristece mucho que una vez más se ponga en el ojo de huracán a una persona que ya está fallecida, que ya está muerta. Me niego a ceder, me niego a pensar que no voy a poder escuchar su música. Me niego a pensar que tengo que ir a un país y esa música no se va a escuchar más, por algo que es falso, por algo que es mentira. Me niego a pensar a que otra vez más nos dejamos llevar por el molbo y por la mentira. Me niego a pensar a que mis hijos no puedan crecer con la música de Michael Jackson, porque todo lo que lo queremos, todo lo que lo hemos amado, sabemos que está en nuestro ADN. He podido hablar con mucha gente que no es fan de Michael Jackson, quien siquiera le gustaba su música, pero han sido suficientemente curiosos como para leer, como para averiguar, como para informarse. Y ellos mismos han llegado a la conclusión de que evidentemente todo lo que está pasando es una mentira, es una falacia. Y me preocupa, me preocupa seriamente que nos dejemos llevar por algo tan evidente. Algo que, como bien dijo Illich, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Nos puede pasar a todos. Y es increíble que en vez de aprovechar toda la tecnología que tenemos hoy día para averiguar, para informarnos, nos dejemos manipular como si estuviéramos en los años 20. Y eso no lo podemos permitir. Ninguno. Ninguno de nosotros. Tenemos que hacer algo al respecto. Solo voy a decir una cosa. Es increíble que cuando se ha demostrado muchísimas cosas que eran mentiras, muchísimas cosas sobre él que se dijeron que era mentira, como por ejemplo que nunca se hizo blanco, que tenía vitíligo, hay una autosia demostrada. ¿Cómo de eso no se habla? ¿Por qué no se habla que ha sido una de las personas que más vidas humanas ha salvado? Más vidas humanas de niños ha salvado. Están en el libro, en el libro récord de los Guinness. ¿Por qué no se habla de eso? Por su ayuda humanitaria. Por cómo era. Porque no vende. Simplemente es por eso. Y eso me preocupa muchísimo. Y repito, no solo por Michael Jackson, sino por dónde vi... ¿En qué lugar vivimos? ¿Qué humanidad se está? ¿Dónde vamos a llegar? Realmente pienso que debemos hacer algo al respecto. Y es por lo que estoy aquí. Podría extenderme mucho más dando mi opinión sobre todo lo que está ocurriendo, dando mi opinión sobre lo que pienso de Michael Jackson. Pero no es hora de opinar, es hora de actuar. Sería un honor para nosotros y para el legado de Michael Jackson que se uniera y sea una cadena que comienza aquí y ahora, donde mostraremos lo que sentimos, mostraremos lo que pensamos. Bajo el lema yo creo Michael Jackson, seremos una sola voz. Seremos una lucha invencible. No podemos permitir que por culpa de sensacionalismo y el dinero, la memoria de Michael caiga en el olvido. Mándanos tu vídeo diciendo yo creo Michael Jackson. Al email y al teléfono que te dejaremos en pantalla. Juntos tenemos la misión de limpiar el nombre y continuar con el legado de Michael Jackson. Así que comienzo yo. Yo creo Michael Jackson.